Amor de mis amores Amor de mis amores Amor del alma mía Me da más bonito Que el amor que me inspiras Necesito tus besos Y el calor de tu cuerpo Cobíjame en tus brazos Y llévame hasta el cielo Contigo tengo todo No hace falta nada Ya conocí la gloria Ya platiqué con Dios Me dijo que tú eras El amor de mis sueños Amor de mis amores Un regalo del cielo Amor de mis amores Amor del alma mía No hay nada más bonito Que el amor que me inspiras Necesito tus besos Y el calor de tu cuerpo Cobíjame en tus brazos Y llévame hasta el cielo Contigo tengo todo No hace falta nada Ya conocí la gloria Ya platiqué con Dios Me dijo que tú eras El amor de mis sueños Amor de mis amores Un regalo del cielo Amor de mis amores Amor de mi amores Amor de mi amores No hace falta nada Gracias.